Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Señor Franco Cuchetti en frente Gracias por venir, felicitaciones por el U19, por todo lo que se viene ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias Julián por la invitación y bueno, contento Bueno, contento, cansado de estos torneos así, de varios días de trabajo ¿Cómo es el después? La verdad que sí, es un torneo bastante estresante muchas fechas juntas en poco tiempo, todas demandantes fue un torneo intenso en todo sentido porque jugadores de muy buen nivel y bueno en la intensidad también que terminás un partido ya tenés que empezar a trabajar otro partido y hay veces que no te da no te queda demasiado tiempo para entrar en demasiado detalles, así que bueno ahora una vez terminado el torneo ha sido un poco más descansado pero fue bastante intenso el torneo ¿Es más complicado cuando cuando es así un torneo corto que vos decís juega un día al otro día al otro día que un torneo largo? Seguro, siempre ¿Más allá del descanso de lo físico de la preparación? Sí, sí en todo sentido tanto para los jugadores porque realmente dependen del físico dependen de responder físicamente y llegar a los partidos cruciales bien físicamente que fue lo que tratamos de hacer con el cuerpo técnico como también para el cuerpo técnico porque terminó un partido ya tenés que estar pensando en otro partido y por ejemplo nosotros terminamos de jugar de pasar a la instancia de semifinal ganándole a Chivilcoy y ya teníamos que estar pensando en Mar del Plata perdón en Pergamino al día siguiente a la mañana para poder pasar distancia entonces era llegar a la noche comer algo y ya ponerte a mirar y analizar a analizar partidos para a la mañana siguiente tener un buen scouting un buen análisis del juego y una buena propuesta para el partido así que en ese sentido intenso demandante estresante en algunos sentidos pero lindo por lo que se vivió porque viví junto con con 12 jugadores de nivel realmente los 12 jugadores respondieron muy bien con un cuerpo técnico excelente la verdad que la propuesta de Mario en ampliar el cuerpo técnico llevar un cuerpo técnico grande y no un solo asistente estuvo buena porque nos pudimos distribuir bien las tareas porque pudimos compartir de manera diferente y bueno Mario obviamente administrando eso y siendo líder del grupo tanto del cuerpo técnico como del grupo excelente como entrenador y excelente como líder porque pudo administrar bien los recursos del cuerpo técnico y de los jugadores así que te hago un paréntesis acá con lo que decís que Mario quería lograr porque uno muchas veces piensa más personas en un cuerpo técnico por ahí te cuesta más ponerte de acuerdo en este caso al contrario se potenciaron más que en vez de estar vos solo estuviste con Musumesi junto con Mario si seguro te sirve más otro asistente y vivir siempre siempre yo creo que siempre teniendo un líder que pueda administrar todas las voces es bueno tener más ojos más gente trabajando porque cada uno se puede encargar de una tarea diferente nos pudimos administrar bien los trabajos nos complementamos muy bien con Gastón Fernández con Javier Musumesi tratando de aportarle los tres todo lo que Mario necesitaba y lo que más le podíamos aportar para poder entre los cuatro tratar de armar lo mejor posible para poder plasmarlo dentro de la cancha así que en ese sentido un mérito grande de Mario porque no es tarea fácil poder tener tres voces y administrarla de una manera correcta y bien dentro de la cancha sí, sí que a ver es lo que siempre partimos mientras más gente hay a veces es más difícil ponerse de acuerdo en este caso no se potenció y salió a veces no salió bien exactamente esta vez la verdad que mérito de Mario creo que como líder lo hizo muy bien un líder muy positivo siempre nos dejó trabajar y obviamente él siempre tomó la determinación y eligió las cosas que necesitaba que necesitaba el grupo así que en ese sentido muy buen trabajo fuera de partido bajo un poquito las revoluciones de Razu porque lo vimos en algunos encuentros que estaba prendido yo le mandamos un saludo a Razu no había trabajado nunca así lo había visto dirigir sabía que era una persona temperamental muy emocional una persona que lo siente mucho y así lo transmite por momentos fue muy bueno que pueda transmitir eso y a los jugadores les llegó ese temperamento esas ganas esa garra que él manifiesta y bueno hay veces que es difícil controlar el temperamento y bueno para eso también estamos los asistentes para poder frenar cuando es necesario sí, sí se vio varias veces que lo frenabas lo traías para el banco está perfecto perfecto un equilibrio un equilibrio es un equilibrio por eso entre alguien más tranquilo entre Razu por eso tratamos de aportarle lo que lo que necesitaba cada uno aportando su granito de arena dentro del cuerpo técnico y y por eso vuelvo a repetir que nos complementamos muy bien y fue muy positivo la apuesta de un cuerpo técnico grande tan positivo que Bahía no arrancó de la mejor forma perdió los dos parecía que se fumaba todo termina siendo campeón da vuelta todo pronóstico seguro no arrancamos de la mejor manera si bien habíamos tenido una buena preparación habíamos tenido buena cantidad de entrenamientos habíamos trabajado muchas cosas teníamos muchas cosas previstas conocíamos los rivales y demás pero bueno a la hora de jugar 12 jugadores que son o por lo menos muchos de los jugadores que son de la selección en cada club son protagonistas y a la hora de conformar la selección algunos tienen que ceder un poco del protagonismo que fue lo que nos jugó una mala pasada en el primer juego más que nada y bueno creo que aprendimos del primer juego ya en el segundo juego lo tomamos diferente si bien perdemos en suplementario en un partido que podíamos podíamos perder sabiendo que el partido era el tercer partido con Chivilcoy para poder pasar de rueda necesitamos cuidar las piernas en eso Mario fue muy claro que necesitamos tener las piernas para el tercer partido porque era el partido que necesitábamos para poder pasar y también dejamos todo en claro que el partido con Mar del Plata lo queríamos ganar igual sin quemar las piernas por eso la rotación amplia y bueno no por nada digamos llegamos bien al tercer partido y Chivilcoy cansado y le podemos sacar esa ventaja ya de primer de cuarto por mentalidad por ganas por garra y por lo que es la selección de Bahía pero bueno el traspié de la plata nos ayudó a darnos cuenta lo que necesitamos dentro de la cancha y a partir de ahí encontramos el equipo los chicos encontraron su función dentro del equipo entendieron cómo teníamos que jugar y bueno se vio algo diferente y por suerte otro campeonato más para Bahía que la verdad seguro y en eso bueno algo grandioso ya no es el primero del año sino ya el cuarto quinto así que algo está en buenas manos hay futuro hay futuro claro ahora queda la U13 pero lejos está de ponerle presión a los chicos sino que lo mismo que a los nuestros tienen que jugar sin presión sino que jugar a sentir la camiseta tuvimos el apoyo de la asociación en ese sentido de sacarle presión a los chicos la gente de la asociación incluso Maxi Bor le sacó presión a los chicos para que no se sientan presionados no es fácil jugar en Bahía con toda la gente de Bahía siendo local siendo protagonista y en contra de las demás selecciones que se reforzaron muy bien algo diferente a otros años estaban muy bien los equipos y fue la verdad un torneo muy parejo y de muy alto nivel bueno te saco un poco de lo que fue el provincial obviamente felicitar a cuerpo técnico a todos los jugadores que hicieron posible justamente este torneo para Bahía en la final Antemar de Plata hacerme un balance de tu paso por Olimpo en el TNA felicitarte por este nuevo cargo por lo que se viene ahora en Olímpico un escalón más un desafío más así que vamos con eso un balance de Olimpo todo lo que te dejó la uri negro y de lo que se te viene cosas positivas la verdad un ascenso del federal a cargo de obviamente de Franco Maceratis hizo un excelente trabajo ascendemos al TNA y bueno tuvimos dos temporadas competitivas la última temporada hicimos una muy buena temporada y no la logramos terminar de buena manera debido a lesiones debido a a X razones no la terminamos bien pero no quita que fue una buena temporada si ves el transcurso de la temporada bueno estuvimos en los primeros puestos llegamos a estar primeros y el trabajo se hizo de la misma manera tanto en el primer torneo como en el segundo se le puso 100% de profesionalismo tratamos de dar el máximo y bueno hay veces los resultados no acompañan pero no por eso creo que fue una mala temporada no no de cara al playoff por ahí es donde más supo desinflarse por decirlo de alguna forma pasa que también son torneos muy largos son torneos largos y nos encontraron justo en los playoff con caras nuevas con caras nuevas en el sentido de que tuvimos la lesión de Ramiro Iglesias la lesión de José Fabio para nosotros dos titulares muy importantes dentro del equipo y bueno el equipo cambió un poco Dwayne Smith que venía venía con una lesión y siempre no podía jugar dos partidos seguidos de la misma manera con la misma intensidad y el playoff te da eso tener que jugar en poco tiempo varios partidos y bueno no se pudo cerrar de la mejor manera pero creo que no eso no quita bueno el transcurso de la temporada que fue bueno y esto que se te viene ahora escalar un paso más es un desafío es una presión ¿cómo lo vas a tomar? ¿cómo fue la noticia? No una presión nunca si una experiencia nueva lo tomé de esa manera como una experiencia nueva como algo positivo como algo diferente a vivenciar me costó un poco tomar la decisión cuando me presentaron la oportunidad les pedí un tiempo para pensarlo analizarlo porque bueno me tenía que ir me tengo que ir de la ciudad me tengo que ir a otro lado un lugar que no conozco a un nivel superior pero bueno me pareció una experiencia diferente en un momento que la puedo llegar a vivir y a tomar entonces no la quise dejar pasar y la quise aprovechar ahora el día de mañana bueno el destino dirá si si continúo dando vueltas o retorno a Bahía que realmente estoy cómodo pero bueno no quería dejar pasar la oportunidad a ver lo hablábamos fuera del aire con con Franco no se puede decir que sea una hora o nunca porque eso nunca se sabe pero la posibilidad es cierto que estaba ya si 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 se dio ahora se dio ahora no tenía tampoco tanto tiempo para pensar y bueno cuando me puse a analizar eran más las cosas positivas que las negativas las cosas que dejo acá si bien tengo familia amigo novia y demás cosas como estuve hablando cuando vuelvo las puedo seguir teniendo mismo con con los trabajos que tuve que dejar de lado cuando vuelvo bueno puedo volver a retomarlos y demás así que bueno elijo tomar esta experiencia diferente ir un escalón más ir por más y apostar siempre un poco más exactamente jugás en primera es algo diferente si así que bueno veremos un club importante un club que se bueno en cuanto a equipo se formó muy bien así que bueno las mejores expectativas para lo que viene obviamente desearte lo lo mejor como siempre la última cuánto antes se analiza un rival en tu caso decían que sos te mandaban saludos el mejor editor de video me pusieron un poco arriba todo depende todo depende el torneo ejemplo provincial que acabamos de jugar cuánto antes en él hizo un partido ni bien terminamos de jugar uno ya estaba analizando el siguiente partido terminé de comer y ya estaba enfrente de la máquina trabajando sobre el partido que íbamos a jugar el día siguiente lo mismo Mario nos distribuimos el trabajo mientras yo veía cómo le habíamos jugado a Mar del Plata Mario veía cómo le había jugado otro equipo a Mar del Plata y bueno entre los dos pudimos armar un buen lo mismo Javier y Gastón Fernández pudimos armar un buen planteo técnico en cuanto al TNA lo trabajamos bastante antes teníamos generalmente teníamos un poco más de tiempo de trabajo entonces trataba de lo antes posible presentarle un crudo a Franco algo por lo menos a que juega el equipo donde están los puntos fuertes los puntos débiles para que él tenga en cuenta y a la hora de preparar los entrenamientos también tener en cuenta el rival si bien Franco en ese sentido prefiere fortalecer el equipo mismo y más llegando al partido prefiere tener en cuenta al rival estaba bueno que él ya vaya sabiendo lo que tenés un previo con lo que te podés encontrar un día antes del partido ya mostrábamos se lo mostrábamos a los jugadores a que jugaba el equipo fortalezas debilidades para tratar de obviamente atacar las debilidades y contrarrestar la fortaleza de esa manera lo trabajamos con Franco trabajo en equipo lo más importante trabajo en equipo siempre por suerte ahora en Olímpico La Banda voy a trabajar con Damián Gamarra que fue técnico en la unión de Colón ya ha sido asistente hemos estado en comunicación con él así que una alegría poder trabajar con él y en ese sentido nos podemos distribuir un poco más el trabajo y focalizar y mejorar y demás lo mismo que hicimos con Gastón Fernández y Javier Musumesi cada uno vio algo si bien todos vimos lo mismo cada uno pudo aportar algo diferente entonces pudimos hacer un trabajo un poco más completo mejor y bueno se vio obviamente reflejado en la cancha en el resultado final bueno gracias obviamente perdón Juli obviamente el planteo técnico fue llevado casi a la perfección por los jugadores y el mérito obviamente no es de ellos de los jugadores porque realmente le pusieron lo que había que poner dentro de la cancha y si bien tuvimos en cuenta características estrategias y demás cosas adentro de la cancha bueno los que juegan son ellos y lo hicieron de gran manera y a un nivel excelente se vieron el resultado gracias nos estaremos hablando más adelante obviamente bueno muchas gracias a vos Juli seguramente estaremos en contacto al final un panelista para hacer radio me decías que no impresionante impresionante el señor Franco Cuchetti la mejor para vos en serio de mi paso por Olimpo una de las grandes personas que supe conocer Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1